hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo williams porque la petrolera polaca pkn orlen es el nuevo sponsor de williams para la próxima temporada y bueno la petrolera esta empresa petrolera de polonia será el principal auspiciador del equipo de grove para el próximo año y bueno como sabemos como ya todos sabemos se marcha la marca de licorice italiana martini y bueno y llega un nuevo patrocinador a este equipo inglés y es gracias al anuncio del también polaco robert cubica y bueno para la próxima temporada va a ser totalmente distinto el diseño de williams a lo a lo visto durante los últimos años el nuevo patrocinador para el equipo de grove es la petrolera polaca como yo ya dije pkn orlen que trae consigo el piloto polaco ya antes mencionado y bueno y para williams significa un gran impulso monetario sobre todo después de la marcha de martini y además el color rojo de la marca petrolera podría sustituir al de al de martini y bueno el logo de pk orlen se podrá visualizar en alerón en el alerón delantero en el morro en el toma de aire y en los espejos retrovisores del mono plaza del próximo de la próxima temporada así como los cascos y monos de los mismos de los corredores y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao